¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo entendido que realmente Hyrule Warriors no narra la historia per se como pericuela de Breath of the Wild, sino es como otra línea temporal. Puede estar equivocado, pero digamos que no... Supongo que ya cuando terminemos el juego sabemos bien qué onda. Pero hay viajes temporales involucrados. ¿Por qué este huevo? Viaja en el tiempo y les avisa a los guerreros... ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces por eso tenemos Hyrule Warriors. Entonces, tío, quizás cuando termine igual ya está como más claro, pero digamos que levanta sospechas. ¡Suscríbete al canal! Yo te recomendaría ahorrar un poquito más. Trata de juntar... Trata de arañar los 15 mil pesos. Para que tengas algo que te pueda durar un poquitín más. Si no puedes, mandarles un mail de consulta. A ver qué te recomiendan ellos. YoYoStar11 se acaba de suscribir a Prime por 14 meses. Dice, buenas noches, ese cómo estuvo el día. Sabes, no esperaba que jugar Death Stranding me encantaría tanto. Me genera un gusto muy primitivo el entregar una torre gigante de paquetes. Tiene su encanto Death Stranding. O sea, a mucha gente le gusta echar la mierda a Death Stranding, pero tiene su encanto. Yo también le agarré el gusto a Death Stranding después de un rato. Gracias Joestar por la resuscripción y gracias a Merakitecat por los 10 bits. Escucha bien, soldados de Hyrule. En nuestra historia larga, tenemos poca fuerza de la fuerza. Picaporte dice, hola, ¿les ha afectado la regla de Twitch de la música? No realmente. No hemos tenido broncas. No solemos usar música licenciada. Obviamente, a veces tenemos la situación de que puede aparecer una canción licenciada en algún juego, pero... Hasta ahorita hemos estado muy limpios. No hemos tenido bronca alguna aquí en Twitch. ¿Qué onda, emperador? Sí, conozco Green Grimoire. Alan, BH, dice, hola, ¿les recién adquirió una Switch? ¿Tienes alguna recomendación para alguien casual? Pues hay cosas como Valhalla que están muy divertidas ahí, que son muy sencillas. Puedes jugar cosas como Lumines, cosas como Puyo Puyo Tetris. Obviamente Zelda, Mario, Mario Kart, son como que los juegos que llaman mucho la atención. A mí me gusta mucho Fire Emblem, pero no sé si para alguien como tú denominas casual. Aguante o no. Puede ser que este Warriors esté muy bueno. O sea, los juegos de Dynasty World son divertidos. No son como muy especiales, pero... Son divertidos. Son mindless fun. Oh, no. Tiene giroscopio. Tenemos que solucionar eso. Creo que era Select. Bueno, menos. No. Ah, no, sí. Y sí, ahí está. Ajuste. Sí. Sí. Sí, se quedan así. Contraste movimiento. No. Listo. Guay. ¿Por qué es el stick izquierdo, juego? ¿Qué es esto? ¿El Nintendo 64? ¿El Nintendo 64? ¿Por qué? ¿El Nintendo 64? ¿Por qué no puedo apuntar con el stick de hecho, banda? Alguien avíseme Parece que estoy tapando los diálogos De abajo a la izquierda A ver si quieren movemos un poquito El de ellos, banda ¿Puedo acá? Uh Para que puedan ver todo Y no les está pena de ello O sea, la última vez que apunté En un juego con el stick izquierdo Fue recién igual 4, güey En el Playstation 2 Ok Vamos al objetivo Está diciendo el Picaporte que qué tal el framerate Eh, he de decir que lo estoy resintiendo un poco más Porque vengo de jugar muchas cosas a 60 frames Con las nuevas consolas O sea, acabo de jugar un poquito de Yakuza 7 Y no mames, Yakuza se ve de huevos A 60 frames, ¿no? O sea, un poquito raro, pero se ve de huevos Y demons y eso Y esto se ve choppy Pero Puede ser solo yo A ver, ¿dónde? Un moblin Es que un de perro ¿Tengo defensa? No, no tengo defensa Ah, no, sí He de dos Sí Oh, no, sí Hifo Un moblin ¡Éxito! ¡Uh! Dame Espada de soldado Un grillo vagabundo A ver ¡Chuchuchuchuchu! Dice Emperador 82 Y excelente la seña Demon Soul Remake Ya la vi tres veces Muchas gracias Emperador ¡Qué bueno que te gustó! Ah, aquí para acá Ahorita leo tu mensaje, Filip ¡Qué bueno que te gustó! Ah, también puedes hacer el Flurry A ver Tiene que ser más A ver, ven acá Creo que no Supongo que tiene que ser otro ataque ¿Maybe I'm just doing it wrong? Bien Tomamos el puesto de avanzada Ah, aquí hay otro ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oh, qué lástima, Philip Aguilar, ojalá que esté todo bien Una de las ventajas es que vas a poder ver Los streams, como tú dices Pero mucho ánimo Barbandrés mandó a Luis Bits y dice ¿Qué tal ese por qué tan solo? Los otros goles andan ocupados Y Adrián tuvo una situación Y Rafa anda grabando algunas cosas Shake a Slate Fires dice ¿Es otro museo de esos o se siente algo diferente? Pues, si es como el anterior Lo que va a tener es que cada personaje va a ser Muy, muy distintivo Buenas noches santos Dark Angelo es una precuela a Breath of the Wild Pero hay algunas situaciones de viaje temporal Entonces no estaría completamente seguro De que al final realmente sea una precuela tan directa Bueno, hay que ir con Impa Bueno, Link tiene sus Poderes de la Sheik Slate No me encanta que tengas que apuntar con eso Va a haber las opciones si se puede cambiar ahorita También tenemos Crionis A ver ¿Qué hace el Crionis? Ajá ¡Sí! ¡Sí! No sé si hace algo Supongo que pega Ha 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 Bien, vamos por los demás puestos de avanzada Esto sí es muy Dante Warriors O sea, la estructura es básicamente la misma de cualquier otro Dante Warriors Matar generales Obtener secciones del mapa Por lo menos hasta ahora Ojalá que tenga algún tipo de variación Porque de hecho Algo que hacía muy bueno el de Dragon Quest Es que el de Dragon Quest tenía variaciones muy padres El primero El segundo ya se volvió un poquito más estándar Vale, vale, vale Vale, pues vamos Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Con de perros Deja ese bato, güey Deja ese bato Espada de viajero Uh, aquí hay azules Pero Vamos a ver Sí, de hecho sí Avientan garrotes Toca bombas No me hagan sacar mi hielo Supongo que el hielo nada más es un launcher ¿Verdad? No me hagan sacar mi hielo nada más es un launcher No me hagan sacar mi hielo nada más es un launcher No me hagan sacar mi hielo nada más es un launcher Ah, ok Pero está ingenioso para que veas Lo usas para que se den de De chipotazos Ok Ok Un monstruo peligroso ha aparecido Vamos a cambiar ahí para ver que anda No 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos finalmente listos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. O sea, si puedes hacer el pinche ataque de área con el stick derecho, pero no puedes hacerlo con la puntada. Continuemos. Hmm... 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 Dejé contestar algunas notificaciones, banda. Este... Creo que ya conocí la de Barbander, ¿no? De por qué estaba solo. Pues, están ocupados gordos. Alma, arma, mandó 10 bits. Dice, buena noche, solo vengo a saludar porque también ando jugando. Lo tiene... Jugándolo. Tiene buen doblaje latino. Pues, bueno, ahí tienen banda. Si les gustan los doblajes latinos, chéquenlo. Eh, Barbander, mandó 10 bits. Dice, pregunta random que me pasó por la mente. Ya que Microsoft es tan consentidor con su hijo Xbox, sería muy descabellado pensar que para Navidad de este u otro año le compre un Bungie o un Epic para terminar de malquilar al chamaco. No puede comprar... Yo creo que ya no compraría Epic. Epic ya... Epic es competencia ya de Microsoft también en ciertos mercados. Y también sería un gasto muy grande. La de Bethesda tuvo más sentido porque ganas muchas IPs invirtiendo una buena cantidad de dinero, pero no una cantidad estúpida tamaño Epic. Jonah 1031 dice... Con 7 meses de resuscripción dice... Hola Anese, otra vez apoyando al Gordeo. Saludos desde Perú y algún anime Slice of Life que recomiendan en Crunchy. Eh, Euphonium. Siempre recomiendo Euphonium cuando preguntan Slice of Life. Hibiki Euphonium, por si lo quieres ver. Es musical también. Muy buena. Paz, ya perdoné la edición de Fire Emblem. Todo el mundo me la ha estado mandando todo el día. Ya dejé de contestar los mensajes porque ya... Eh... Ya está perdonada. Gracias a la banda que avisó. Pero ya. Ya estuvo banda. Ya está perdonada. Vamos a poner enemigos en agua. A ver qué hace aquí. Ah, los congela. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no vi este cabrón. Vamos, ven perro. Vamos a noquearte. Éxito. Vamos a esconder para ver qué onda. Eh, Dead Kaiser, se resuscribió a VIA Prime por 20 minutos. Muchas gracias, Dead Kaiser. Ah, perdón, se da un personaje distinto al personaje controlado Prime A en el mapa para indicarle a dónde ir. Por acá, perro. Ah, perdón. 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 Súper bomba, ok, creo que la gasté, te voy a haberlo usado mejor acá. Eh. No hay de canela, se le suscribió a Prime por 7 mesotas, muchísimas gracias. Witness. Ahí les va la super bomba, perros. I am ready. 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 Lo mató del hielo. I am ready. Eh. 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 Evil Waze también se lo suscribió ya por 37 mesotos Muchos gracias Evil Waze No estoy oficialmente a servicio del reino Mega, yo creo que si ha de ser canon el juego Nasa ha de dar como un giro muy raro para llegar a ser como canon Va a sobrecomplicar las cosas Yona creo que ya habían dicho que iban a hacer Scramble Déjate comento Un guardián inexplicable Y una torre misteriosa Me odio decirlo, pero tenemos un poco de esperanza de descubrirlo en nuestro propio Hey, ¿qué eres? No, pará ahí Cada uno de ustedes ha servido su reino admirable Ah, sí, parece ser que ya Hay unos retailers asiáticos que listan una versión en inglés De Persona 5 Scramble para el 2021 Vamos a ver la confirmación, espero pronto Está prendiendo Zetzer Highwind Mandó 13 bits Dice, ¿qué onda ese? Disfruta el juego por mí Que Amazon aún no me envía mi preventa Pues ojalá te la mande mañana Para que lo disfrutes tú también Skorg 0-2-10 Se acaba de suscribir a Prime por 4 mesotos Mandó saludos Y Breakzer Mandó 20 bits Dice, hola ese buena noche ¿Corre a 60 frames o va solo a 30? Saludos Según yo es 30 O sea, yo estoy estimando 60 frames por la cámara Vean, la cámara sí es 60 frames Pero el juego según yo es 30, banda Como dice Carlos A veces llega a 30 Sí, sí tiene bajones Sí, sí tiene bajones Tengo misión de cuidar el huevo y cuidar la torre. Tienes momentos de despiste. Me dieron un arma de regalo. Espada de principiantes. No mames. Si juegas, no te hubieras molestado. ¿Dónde puedo equiparle? Nos traemos una escuela de esquema. De esgrima. Ya ganamos un combo nuevo. En ataque fuerte para potenciar el ataque. Me tengo primero que dan tus combos para hacer ataque extra. Ok. Okidoki. Okidoki. Ok. sabía que podía hacerlo hace poco me topé con varios cómics donde todos coincidían que Link en todas las realidades tenía un voto de silencio y de hecho hablaba en señas ¿alguna vez Nintendo ha hablado de eso? estaría cool incorporar ese dato ¿no? pues podría ser pero Link si habla en Skyward Sword si hablas nada más que no lo escuchas porque si puedes decirle cosas a la gente pero no lo escuchas hablar Snowproto se acaba de resuscribir vía Prime por 50 meses aquí cenando una hamburguesa pues disfrútala, aprovechito Radio France se acaba de suscribir vía Prime por 6 meses muchísimas gracias por el resus ya le dimos más vida a Impa si, ¿por qué no? ok puedes cambiar de equipo en la opción de grupo también puedes cambiar los integrantes de grupo primero desde el mapa de Hyrule ok pega 11 ah mira esta pega 18 la que nos dio el juego por haber jugado Breath of the Wild si pega más fuerte está bien me disculpo juego parece ser que si no la cagaste voy a echar el casquito ah pero no cambia el no cambia el cambia el stats o si todo sin casco para que le demos la melena al cabrón que pedo necesitamos ahorita Zelda xer acaba de mandar 20 bits dice yo estoy esperando ese día donde el link deje de dar gemidos y por fin hable se entiende que Mario pero Zelda si tiene una si tiene más historia como para que solo sea mudo a mi si me gustaría que el link hablara pero pues es decisión de Nintendo al final de cuentas Zetsubao mandó 15 pesotes dice en este Zelda hay un diario que dice que este link si habla pero es muy reservado ok es un es un introvertido es un introverte el link solo se dedica a su chamba que es partir madres Shoyero dice buenas porque tan solo es pues los gorros andan ocupados Adrián tuvo una situación personal y Rafa anda grabando cosas entonces pues ¿por qué es tan atento a mí? ¿qué tal que podías ser este pequeño Simón no hemos podido probar X-Cloud desafortunadamente creo que nadie pidió acceso anticipado vamos a pedir una invitación a ver si no la dan a mí sí me interesa probar X-Cloud a ver que también funciona y qué bueno que están comentando muchos que les gustó la reseña de Demons qué bueno que les gustó anda ándale perro con mi pinche tapón de 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 barril así es así es Antonio que no 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 ¡Suscríbete! Ahí va Zelda. ¡Magnesis! A ver, te la probamos, a ver qué hace el magnesis. Ah, ah, ok. Pues si es magnesis, ¿no? ¡Ay, ay, ay! A tus agarras un pinche... Cualquier objeto, básicamente, le das vueltas como Pirinola. A ver... ¿Qué onda, perros? ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Pobres weyes! ¡Van a seguir volando! ¡Adiós! ¡ Christ! ¡Hú! Hú! ¡Sí! Gracias por ver el video. Eribit, Serskyo Tier 1 ya por 26 meses. Dice que hola S llegando después de grabar. En teoría me titulan dos semanas y estoy nervioso. Los escuché cuando apenas empezaba la carrera hace casi 7 años. Pues muchas felicidades Eribit. Ánimo, tú sabes todo lo que necesitas saber. A ver bien. Ah, se cambia ahí. A ver, calma. ¿Qué es el Magenesis? Ok. Ah, conténgulo, conténgulo. Montar el hielo. No. 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 No, no. 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 ¡Guardián! ¡Linc, corre! ¿Por qué Zelda ya no usa traje verde? Pues el diseño de arte de este juego. Ah, no, que estoy refiriendo así de broma de Link. Diciéndole Zelda a Link. Porque sí, de hecho, el vestido de Zelda siempre ha sido como rosa, ¿no? Activa los guardianes desenterrados. Ok, están acá. Verga. No, están como arriba, ¿no? Debe haber checado qué onda. Ah, supongo que son esos que están ahí. ¡Ugh! Eso estoy tratando de hacer, juego. No están adentro. No. Creo que es más fácil llegar por el otro lado. Entonces, vamos por allá. Che, 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 che. Ah, ok. Que onda, perros. Que onda, perros. Ahora me vetaron. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero no estuvo mal. Salió un Paper Mario. Pikmin 3 quizás no se sienta tan relevante por el hecho de que es un juego de Wii U, pero... Es un juego muy bueno, entonces sí vale mucho la pena. Si no, nunca lo han jugado, pues es un muy buen lanzamiento para el Switch también. Entonces creo que no estuvo tan mal. Y ya tenemos un nuevo Harry Writers, entonces yo diría que estuvo decente. No estuvo genial, pero estuvo decente. Ya les tocó hielo, perros. No. 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 Acá. No. 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 Vote. Ya, ¿qué pedo con Zelda? Pura Shika Stone, bueno Shika Slate Pura Shika Stone, bueno Shika Stone, bueno Shika Stone Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Roberto LC15 Se escribió Prime por 8 mesotis Buenas ¿Te jugarás Otra vez la trilogía Más efect Solo por Ocio Si tuvieras tiempo Sí Más efect Me gusta mucho Ya la he jugado Como 3 veces completa Entonces Una cuarta vez ¿Por qué no? Antonio Rubio Dice No tienen problemas Con el Joy-Con Drift Yo personalmente No Pero Rafa sí Su Joy-Con Sí está medio Jodido Yo afortunadamente Como estoy usando El Pro Pues el Pro Aguanta más Yo no dice Sé que Sé que vale verga Pero ¿A quién le darías El GOTY ese? Yo a Doom Eternal Porque fue el único Que jugué de los nominados Pues mi juego favorito De este año O sea De mis juegos favoritos De este año Pues han estado Persona 5 Royal 13 Sentinels Necrobarista Y Spelunky Me entería también De ahí a Wasteland 3 Entre esa lista ¿No? Doom Eternal Está muy cabrón Me gusta mucho Doom Eternal Indudablemente Supongo que los nominados Me gustaría que ganara Doom Moncho Moncho 93 Dice Oye ese El Pro No ha tenido problemas De stick No que yo sepa O sea Yo entiendo Que la bronca Del stick O el drift Es con los Joy-Cons Pero mira Por ejemplo Dice Ese subout Que su Pro Si tiene drift Yo personalmente No Y eso que Lo uso constantemente Casi no uso El Switch Como portátil Más que para jugar Tetris Pero con Tetris Uso el pad Entonces la gran mayoría De todo lo que he jugado En Switch Ha sido con el Pro Nah Let's get away Adiós I see That explains Why all of us Were able To use the Sheikah Slate In addition This here Doom Is loaded With data In formation We can't Even Fathom Oh yeah Check I extract Some visual data From the Guardian's memory Is that Yep No doubt about it Hyrule Castle Is going to be bought As you can see We managed to extract Some of the data Eh Mega Neurot 77 Mandó 23 bits ¿Le dieron un vistazo A Neon Abyss? No No le dimos un vistazo A Neon Abyss Con Kaiser Se resuscribió Via Prime Por cuatro mesotes Al hilo 26 Si en total dice Un saludo ese ¿Qué tal te ha parecido El juego Y no has batallado Mucho con el control? Pues el control Lo único que molesta Es que no puedes Apuntar algunas cosas Con el stick derecho Pero está bien Es un Warriors O sea También no hay que Esperar demasiado De estos juegos Mindless fun Y siento que está Bien para el Switch Así como Para agarrarlo Un rato Y avanzar Estaría vergas Poder jugar Un juego como esto En el Play 5 O en el Xbox One Pronto En el Series X Para poder Jugar un Warriors A 60 frames Eso debe estar padre La princesa de Hyrule Pones en inglés Porque honestamente En español El de Breath of the Wild No me gustó para nada Y pues En general El juego es el de en inglés No sé Como que es costumbre Además como dice Polito que dice Que dice Hyrule A Hyrule Entonces sí Desde que Nintendo Puso eso como oficial Que se puede mucho La chingada Por cierto Este No Es decir París El de español latino A mi me pareció Bastante atinado Mejor que en inglés Pues si a ti te gusta Perfecto La verdad A mi las cosas El doblaje latino Del Breath of the Wild No me pareció Para nada Aceptable No estoy diciendo Que en inglés Este así como Super wow Pero en español Olvídalo Menos No estoy diciendo No estoy diciendo Retos. Más combos para Link. Combo para Zelda. Ok, dos veces puedo petar X ahora. Ya puedes ir al rancho del lago. Nice. Buscan para recursos en estos lugares. Vamos a ver un reto de Link. A ver qué onda. La espada de 18 es la que pega más macizo. No sé. No sé. O sea, a estos juegos de Warriors le meten cada pinche opción de DLC. O sea, en los Warriors es la única forma en la que puedes jugar en la Link versión femenina. En el anterior. Luisquerado64 se acaba de resuscribir a Prime por 11 mesotas. Muchas gracias. Dice, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por cierto, Banda, creo que es buen momento para ir a robar un banco. Así que vamos a ponerle un anuncio, Banda. Si lo ven y... Pues bueno, también nos echan la mano así. Entonces, ahí les da un anuncio, Banda. Pa, 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 pa. Júntense, 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 júntense. ¡No, pero no están equivocando! ¡Súntense! ¡No, pero no están equivocando! ¡Vamos! ¡No hay un gran pregunta! ¡No hay un granito! ¡No hay un granito! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nos vemos! ¡No hay unos brazos! 100, éxito Toma puesto de avanzada ¿Qué onda perros? ¡Éxito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. 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 No sé, como que no soy muy fan. Supongo que la de los Gerudo. Sí, mi padre, el rey de Roma, tiene la confianza en que lo hará lo más, con tu permiso, por supuesto. ¿Esto será el rey de Roma? No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé por qué chingados metieron una timeline, o sea, no era necesario que la metieran. Podemos vivir sin una timeline de Zelda. No, 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 no. No, 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 no. Ábrase perros. Eso, Joanna. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Éxito! ¿Te gustan los musoes? Pues sí, hasta cierto punto. No soy así como mega fan de los muso. Digamos que no... No busco jugarlos fuera de cuando tengo que, pero cuando tengo que, no me molesta jugarlos. ¡No, no, no me molesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Raus86 mandó 10 bits Hoy fue un buen día, por fin pude conseguir un DualShock 3 Desde hace mucho tiempo compré Fallout New Vegas en 100 pesos Que suena anticuado porque acaban de salir de las nuevas consolas Pero me cayó muy bien todo esto Pues data chinga una reseña en la de Demons Muchas gracias Raus Odaku12 se les suscribió vía Prime por 24 meses Muchas gracias GNCRL12 se acaba de suscribir vía Prime por 13 meses Prime que no se renueva solo Buenas noches Ivanda Muchas gracias GN por hacer la renovación manualmente Brexer mandó 10 bits Estoy leyendo que el juego llega a bajar a resoluciones de 1013x570 Al parecer Koi Tecmo les agarraron las pistas y te optimizaron chido Pues es el switch, el switch también no aguanta muchísimo Girobet mandó 10 bits Con Impa puedes absorber hasta 3 grifos Grifos para tener más clones En el demo ella estaba rotísima Ok, luego practicaremos mejor con Impa Me gané un 77, acaba de mandar 20 bits Dice, hoy fue un día libre y no lavé ropa Mañana tendré que ir comando Mala elección supongo Ok, vamos con... Mala elección supongo Y ya está bastante Mala elección supongo ¡Gracias! Alguna la tele Gracias por ver el video. 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 Este está bien. Este la verdad está bastante variado. Es algo muy importante que cada personaje tenga como su propio feeling. Porque si no se puede volver muy monótono. Y eso está bastante bien. Los poderes de cada personaje sí son como muy distintos. Entonces sí... Sí entretiene jugar con cada uno de ellos. Gracias por ver el video. No vi el símbolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me equivocé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Morido! 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 ¡L Rakas! ¡Morido! 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 ¡Oh, no! ¡El Remix está muy chingón! Tengo que poner una capucha a esto ahora, al Link De Lalo juega, está preguntando qué tal está el Zelda Está bien, o sea, está divertido Tiene sus monadas Cada personaje está muy distintivo Y eso es lo que hace que un Warriors no se vuelva aburrido Porque el gameplay de Warriors es mucho Es un button masher Jonah1031 dice ¿Cuál otro remake te gustaría que hagan los de Bluepoint Games? Bluepoint debería encargarse de lo que sea que pase con Bloodborne después El primero Porque Maximilian Dude estuvo hablando el otro día De que La... Él sospecha que la situación de que Bloodborne No haya recibido ni siquiera un parche Para correr a 60 frames por segundo en el Playstation 5 Es que van a hacer algo con él Entonces probablemente hagan un remake O un remaster o algo así Y te lo quieran vender Ajustes con todo ese movimiento No, gracias Ajustes con todo ese movimiento Vamos a controlar al elefantito Yes Trompazo, granizo de misiles Palas de hielo Palas de hielo Palas de hielo Ok Interceptar Ah, esos son enemigos Parecían árboles Quita esa salsa débil de aquí Quita esa salsa débil de aquí No, de hecho No, no. No, no. No, no. 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 Que lo que sea ¡Vamos! 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 ¡Éxito! ¡Éxito! Jerven mandó 10 bits Hablando de Demons Fue una grata sorpresa Habrá Power Bazinga En el estreno de la reseña Diciendo que era en su canal de referencia Si ya sabíamos que Power nos ve Creo que también de vez en cuando Escucha los podcasts O medio nos sigue ¡Qué chido! Y está raro que nosotros Seamos como referencia Más que nada Porque él es más especializado En ese tipo de cosas Él puede notar Más cosas que nosotros En los juegos de Souls Por lo menos Entonces, está padre Todos nos compartimos Esta tierra de la ley Entonces, todos nos Debemos hacer nuestro papel Yo, padre Atención Sí, padre Pero ya soy papá O sea, creo que se nota Que la papel te ha chido En una condición Tienes que promesas De volver Seguramente Yeah ¿Cómo le contamos? Llegó Alvarado Y dice Antes ignoraba sus podcasts Una vez vi uno Y ahora es lo que más espero De mi semana O sea, hay gente Que no cree en el podcast Hay gente que sí De plano le da como Mucha hueva Pero sí Luego se vuelven enganchados Se enganchan cabrón Con los podcasts Paco Juegos de los míos Dice ¿Qué tal están las pantallas De carga en este Zelda? Están normales No diría que están Particularmente graves Ya podríamos ir a Dead Mountain Por los demás campeones Pero bueno Yo creo que aquí Le vamos a dejar Porque si empieza una misión Se va a tardar muchísimo Y ya es medio tarde Entonces Bueno, ya vimos Hyrule Warriors Age of Calamity Un rato, banda Está bien He de decir que está bastante bien Me gustó la diversidad De los personajes Que he repetido mucho Durante el Steam Pero sí Creo que es un punto Muy importante Para que este tipo de juegos Jale chido Y este está bastante bien Perdón Persona 256 Pero puedes ver la repetición Va a estar aquí En Twitch ¿Va qué va? Entonces Pues chido, banda Muchísimas gracias Por haber venido Gracias por todas las donaciones Suscripciones y resuscripciones Gracias por el apoyo Gracias por echarse una vueltecita Aquí y ver el stream Aunque sea viernes en la noche Sigan disfrutando De su fin de semana, banda Va a haber contenido Mañana Debería haber una mini Y hay una mini Que probablemente Salga el domingo Si es Esa Estoy yo encargado de ella Pero no sé si la logre sacar Si es así Pues bueno Va a haber mucho contenido El fin de semana Y pues va a haber muchas más cosas A lo largo de los siguientes días Si no la vieron, banda Ya está disponible Nuestra reseña De Demon's Souls Remake En nuestro canal de YouTube Así que pueden darse una vuelta Ahí también Está en 4K 60 frames por segundo Entonces se ve bastante bien Ese video Vayan a checarlo, banda Va que va Entonces Pues chingón Muchísimas gracias por venir Nos veremos después Así que Vergas Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!